¿Cuáles son los cuadros de sepsis, subséptico? Fijaros en la pregunta 39, en el caso clínico de una mujer diabética, al ser diabética ya nos está advirtiendo de que son personas que tienen mayor predisposición a infecciones y al desarrollo de sepsis, que acude a urgencias con fiebre elevada, 38 y medio, malestar, tiene una tensión que tiende a estar ya baja de 90 a 60, está taquicárdica, taquicneica, frecuencia cardíaca por encima de 100, frecuencia respiratoria por encima de 20 y está hipoxémica con una mujer diabética. Una saturación de 89%. Saturaciones por debajo de 92-93, ya debemos de considerar que están disminuidas respecto a la normalidad. Exploración física, cuyo percusión izquierda positiva, por lo tanto ya nos orienta sobre el origen del cuadro de sepsis, tiene que ser una infección a nivel del sistema urinario, una pielonefritis, leucocitosis, neutrofilia, un poquito de deterioro de la función renal y vemos que hay consumo de plaquetas, por lo tanto ya hay afectación sistémica con afectación de la coagulación. Y nos habla del manejo inicial de ese paciente, media inicial cuyo retraso tenga mayor influencia negativa en cuanto a la evolución del cuadro clínico. ¿Qué tenemos que hacer en un paciente de estas características? En primer lugar, nos puede impedir que definamos exactamente la situación del enfermo. Si os acordáis de este texto que tenemos en la parte de infecciosas en el inicio, respecto a las definiciones, hablamos de bacteriemia, cuando hay bacterias en sangre periférica. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es cuando hay respuesta inflamatoria desencadenada por un proceso de infección. Se caracteriza por varios de los datos que hemos visto en esta paciente, fibra por encima de 38, frecuencia cardíaca por encima de 90, también tenía la paciente, frecuencia respiratoria por encima de 20, también la tenía la paciente, por tener la paciente una presión baja de CO2, por tener más de 12.000 eucocitos, como en el caso que acabamos de comentar. Por lo tanto, cumple datos característicos de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Hablaremos de sepsis cuando esta respuesta inflamatoria se confirme que es por un proceso infeccioso, como en el caso que estábamos comentando. Es grave cuando produce hipotensión y consideramos ya sobséptico, cuando esta hipotensión es difícil de remontar, persiste la hipotensión, con hipoperfusión y requiere inotrópicos. Por lo tanto, la paciente que acabamos de ver sí que tiene datos de sepsis grave, porque consideramos que la paciente está con niveles justos de tensión arterial y la paciente tiene deterioro ya de la función renal con una creatinina de 1,5. Por lo tanto, es una sepsis grave. ¿Cuál es la primera medida terapéutica que nunca se debe olvidar? Identificar rápidamente el cuadro clínico, estabilizar hemodinámicamente y poner antibióticos lo antes posible. No podemos esperar a la confirmación de cuál es el germen, porque lógicamente la paciente en las primeras 4 horas se va a empezar a deteriorar de manera significativa. Por lo tanto, reposición hidroelectrolítica inmediata con suero fundamentalmente salino, litro y medio hasta 2 litros en la primera hora. En caso de que la paciente persistiera inestable hemodinámicamente, iniciaríamos la administración de inotrópicos y de esa manera ya tendríamos el diagnóstico de sobséptico. Y nunca olvidéis que la administración de antibióticos debe de ser precoz y deberíamos de cubrir lo que en este caso sospechamos, que es una infección urinaria en una paciente diabética con una sepsis grave. Por lo tanto, cubrir fundamentalmente gran negativos. Os quiero poner en la pregunta 40 un caso clínico un poco peculiar, porque en los últimos años en el examen MIR apareció alguna pregunta de este tipo. Fijaros como nos dicen que la paciente presenta, una mujer joven, presenta un cuadro de paresia de miembros derechos de instalación brusca. Es decir, tiene un accidente isquémico transitorio, un ictus y persistirá más de 24 horas. Pero el cuadro viene precedido por un cuadro de astenia y anorexia de dos meses de evolución que tendrá algo que ver con el cuadro clínico. De hecho, la paciente tiene hipervidorubinemia, elevación de fosfatas alcalina y hay algunos marcadores tumorales como el antígeno carcinoembrionario que aparece elevado. El CA19-9 nos lo dan de 980, también está elevado y sin embargo hay normalidad de alfa-fetoproteína. Por lo tanto, hablan de un cuadro ictal agudo, en este caso no hay fiebre, no hay clínica febril sistémica, en una paciente que tiene un cuadro constitucional y que tiene marcadores, algunos marcadores tumorales elevados. ¿Qué nos debería hacer pensar esta situación? Siempre estamos pensando en un paciente joven que tenga un ictus, sobre todo si tuviera fiebre, la posibilidad de que tenga una endocarditis en cavidades izquierdas y que un trombo séptico haya podido producir. Pero también hay esta otra posibilidad, en este caso de marcadores tumorales elevados, y por lo tanto habrá que pensar que lo que tiene la paciente es una enfermedad tumoral. Si atendemos a los marcadores que aparecen aquí, tanto el antígeno carcinoempirionario como el 19-9, se van a elevar en adenocarcinomas de colon y en el tumor de páncreas, y también en algún otro adenocarcinoma como puede ser el de mama. Bien, por lo tanto, podemos pensar que la paciente tiene una neoplasia de alguna de estas localizaciones. ¿Y cómo justificaríamos el cuadro neurológico que ha presentado? Pues la única manera sería si ha desarrollado una endocarditis no infecciosa, sino una endocarditis que denominamos marántica, en la cual lo que se produce son trombos en cavidades izquierdas, como hemos dicho, del corazón, por hipercoagulabilidad y lo que va a aparecer posteriormente, la posibilidad de que alguno de estos émbolos llegue hasta el sistema nervioso central, produciendo un cuadro isquémico a óvulo. Respecto al cuadro característico de endocarditis, pensemos en la presentación clínica más peculiar, podríamos decir. Factor de riesgo, adicción a drogas por vía perenteral, fiebre elevada, dolor pleurítico, trossespectoración, y en la radiografía de tórax, imágenes nodulares múltiples a nivel pulmonar, que están algunas de ellas capitadas. Para que haya una expresión en el pulmón de múltiples imágenes, debemos de pensar que hay una endocarditis de cavidades derechas, que lo que está produciendo es la suelta de microémbolos que van a la circulación pulmonar, produciendo, como estamos viendo en este cuadro clínico, imágenes nodulares, algunas de ellas se pueden cavitar, dependiendo de cuál sea el férmen responsable de la infección. Por lo tanto, lógicamente, en una presentación de este tipo, el ecocardiograma para el diagnóstico de la endocarditis será la exploración elegida. El cuadro, desde el punto de vista radiológico, podría tener la expresión de esta imagen que estamos viendo en esta ocasión. Como veis, imágenes nodulares bilaterales, múltiples, y es una de las complicaciones a distancia características que se recuerda en este dibujo que tenéis en el texto de la parte de infecciosas. Dentro de los infartos, a distancia que pueden producir, pudieran ser cerebrales, si es de cavidades izquierdas, la endocarditis, las manchas de rota, acordaros de ellas, los infartos a nivel periférico, por ejemplo, a nivel renal, a nivel esplénico, las manchas de Haneway, también características, los embolismos isquémicos a nivel periférico, y a nivel pulmonar, pues lo que hemos estado viendo, si la endocarditis es de cavidades derechas, lo que llegará son los microtrombos a la circulación pulmonar, produciendo el cuadro que hemos visto. Lógicamente, otra de las preguntas características como cuadro clínico que nos van a plantear en la patología infecciosa son las infecciones respiratorias altas, las neumonías. La presentación nos suele ofrecer muchas dudas, cuadro de 48 horas, fiebre, todos con espectoración mucoprulenta, ya tener la sospecha clínica, y lo que radiológicamente vemos es la confirmación de la sospecha clínica, en este caso, con una infiltrada en el lóbulo inferior derecho y una infiltrada en el lóbulo inferior izquierdo. Por lo tanto, estamos ante una neumonía bilobar, en dos lóbulos, ambos pulmones aparecen afectados. ¿Cómo lo haga la sometría? Por lo que nos indica es que tiene insuficiencia respiratoria, el paciente está hiperventilando, por lo que tiene una PCO2 baja por debajo de 35, a pesar de ello, el paciente está hipoxémico, con una PCO2 por debajo de 60. Y te plantea la actitud terapéutica más adecuada, por lo tanto, lo que estamos viendo es una neumonía bilobar grave que somete al paciente a una insuficiencia respiratoria aguda. Por lo tanto, el tratamiento será con el paciente ingresado en el hospital y con una antibioterapia por vía intravenosa. La cobertura antibiótica más adecuada de una neumonía con criterios de gravedad, si seguimos el esquema que tenemos en enfermedades infecciosas, es una neumonía adquirida en la comunidad, una neumonía grave, lo que haremos es, como dice la respuesta 5, administrar por vía intravenosa una cepalosporina de tercera generación, más un macrolido, tanto por vía oral o por vía intravenosa, como puede ser la claritromícina. Dentro de las infecciones de vías respiratorias altas de las neumonías, hay un aspecto específico que también nos pueden preguntar en forma de caso clínico, que sería la neumonía cavitada, es decir, el acceso del pulmón. Factores precipitantes pueden ser la infección de alcohol, el paciente alcohólico tiene como característica las microaspiraciones a nivel pulmonar y, por lo tanto, lo que va a producir el acceso del pulmón son los armenes que característicamente están en la cavidad orofarencia, que pueden ser fundamentalmente renegativos y anaerobios a tener en cuenta, aunque también sería posible algún gran positivo como esta filocopo óvulos. Entonces, nos plantea esta situación y nos dice cuál es la antibioterapia más adecuada. Dentro de las respuestas que ofrece esta pregunta, que apareció hace algunos años en el examen, debemos de considerar qué respuesta de las que aparecen tiene mayor cobertura o más posibilidades de cubrir adecuadamente el anaerobio. En este caso, parece claro que la respuesta es la 2, amoxicilina clavulánico, que tiene una mejor cobertura para gérmenes y anaerobios. Desde el punto de vista radiológico, si nos apareciera una imagen como la que vemos aquí, estamos viendo en el pulmón derecho una imagen de un infiltrado alveolar, pero que en el interior tiene una cavidad con aire, por lo tanto, es una imagen cavitada, un acceso del pulmón en el espectro clínico que acabamos de comentar. Bien, la otra enfermedad importante dentro de las infecciosas que nos podría quedar, sobre todo, es la afectación del sistema nervioso central. Aquí podemos encontrar meningitis y encefalitis. La presentación que vamos a ver a continuación es de un cuadro muy característico. Fijaros como la paciente es una persona joven, que tiene fiebre muy elevada y que está estuporosa, con bajo nivel de conciencia, tendencia a la somnolencia, no colabora en la exploración por el cuadro de bajo nivel de conciencia, por lo que no podemos ver fondo de ojo. Si aparece en la pregunta que no se puede evaluar correctamente el fondo de ojo, lo que quiere decir es que no podemos saber con seguridad si tiene o no hipertensión intracranial. Bien, a continuación nos dice que tiene rigidez de nuca y que tiene focalidad neurológica con afectación del sexto par, por lo tanto, desde luego, tiene signos de irritación meningia o una infección, es una meningitis y hay posibilidades de que esa meningitis está produciendo hipertensión intracranial que no ha podido ser descartada por no poder ver el fondo de ojo al tener focalidad neurológica. Resto de exploración, no hay ningún dato, por lo tanto, la presentación es de una meningitis, posiblemente bacteriana aguda, en la cual no podemos descartar que haya hipertensión intracranial porque no se ve el fondo de ojo y tiene además compromiso de un par craneal. Nos pide, después de coger vía y coger hemocultivos, la actitud más adecuada. Bien, esta es una situación que podemos considerar de emergencia médica. Las situaciones de emergencia médica no son muchas, pero una de ellas es la sospecha de meningitis bacteriana aguda. ¿Por qué motivo? Porque si demoramos el tratamiento de un paciente de estas características, lo que se puede producir es, lógicamente, la muerte en las primeras horas. Por lo tanto, tenemos que actuar de una manera muy rápida para ser eficaces en esta situación. Lógicamente, tenemos que hacer un tacranial antes de hacer una punción lumbar con un enfermo de estas características porque si hay hipertensión intracranial, la punción lumbar estaría contraindicada. Pero entre que hacemos el tacranial y hacemos la punción lumbar, se puede demorar durante algunas horas el diagnóstico del paciente y esto, como decíamos antes, puede ser una situación de especial raridad. Por lo tanto, la respuesta claramente en esta pregunta es administrar inmediatamente una cefaloscorina de tercera generación. En este caso, no debemos hacer sospecha de listeria porque es una persona de edad joven intermedia, ni es un niño ni es un adulto de más de 50 años, de los cuales, además, deberíamos añadir ambicilina. Y lo antes posible hacer un tacranial en la punción lumbar si no está contraindicada porque haya datos de hipertensión intracranial. ¿Qué esperaríamos en la punción lumbar? En caso de que sea una meningitis bacteriana, lo que nos vamos a encontrar son una elevación muy marcada de polimorco nucleares con una glucosa muy descendida. La atención de RAN y otras pruebas de diagnóstico precoz nos pueden llevar rápidamente a establecer y confirmar el diagnóstico de meningitis bacteriana aguda. Pero, como este proceso se puede demorar las primeras horas, ante una alta sospecha como acabamos de ver, lo que siempre debéis de contestar es la administración inmediata de antivioterapia por vía intravenosa. Bueno, para acabar el capítulo de las infecciosas, un caso por su peculiaridad más que realmente porque sea un modelo muy representativo, como hemos estado viendo antes, con otras patologías que son más relevantes. Fijaros que en este caso el dato epidemiológico va a ser fundamental para poder establecer el diagnóstico o la sospecha diagnóstica de lo que pensamos que tiene. El paciente nos dice que está con fiebre, con cefalea, debilidad y que tiene una sudoración nocturna muy marcada. Pero el antecedente epidemiológico es lo que tiene que marcar el diagnóstico. Nos dicen que ha consumido leche no higienizada en un viaje que ha realizado recientemente. Por lo tanto, el germen tiene que ser característicamente un germen que esté en la leche no higienizada. Esa debe ser la respuesta o debe ser la patología que debemos pensar. En este caso debemos de plantearnos que tiene que ser una infección por glucela. Una glucelosis aguda y que por lo tanto la prueba tiene que establecer el diagnóstico. El mantús, las micobacterias, el líquido cefalorraquidio y el polvunet nada tiene que ver con el diagnóstico de la glucelosis que se va a establecer con el rosa de bengala.